No me gusta a nadie Ni ando preguntando Quita este mono, hijo, de su puta madre también a la verga A la verga A la verga, chingas tu madre, mono, verga No le digas hacia el choque Mono de papel, mono de strap, pues Quita ese mono, verga, tú Como chingas a la verga